El 26 de marzo de 2020, el dictador venezolano Nicolás Maduro, junto con otros miembros destacados del gobierno de este país, fueron acusados de narcoterroristas por el gobierno de los Estados Unidos y fue ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por el déspota caribeño. Esta es la segunda ocasión en la historia que un jefe de estado es catalogado como un narcotraficante por los Estados Unidos, y la razón por la cual esta decisión es remarcable es porque la primera vez que sucedió resultó en una invasión militar a Panamá, en esta ocasión le sucedió a Noriega, el líder militar de Panamá y presidente de facto de esta nación entre 1983 y 1989. Manuel Antonio Noriega no solo era el dictador de Panamá, sino que fue uno de los más importantes informantes de la agencia central de inteligencia estadounidense, también conocida como la CIA y al mismo tiempo uno de los narcotraficantes más remarcables de la historia. Panamá, desde antes de lograr su independencia de Colombia, era una región inestable y alojo de las grandes potencias del mundo por su posición geográfica estratégica, especialmente por parte de Estados Unidos, quien intervino para lograr su separación de Colombia, construyó el canal y mantuvo a Panamá como un estado satélite desde entonces. Ese es el Panamá en el que creció Noriega, y desde muy temprano encontró su vocación militar. Siendo teniente segundo, entabló una gran amistad con su superior Omar Torrijos, mientras se encontraba posicionado en Colón, en la costa atlántica panameña. Torrijos se convirtió en un mentor para Noriega y en un amigo cercano, quien lo ayudaba a cubrirlo en las numerosas ocasiones en las que Manuel se metía en problemas. Durante este periodo, estacionado en la zona del canal, Noriega pasó varios meses tomando cursos en la Escuela de las Américas, institución establecida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para el adiestramiento de fuerzas de seguridad de países latinoamericanos, especialmente conocida por haber dado clases a numerosos dictadores de la región, así como a prominentes violadores de los derechos humanos a lo largo del continente. En 1968, Omar Torrijos llevó a cabo un golpe de estado en contra del recién electo Arnulfo Arias. Esto llevó a Torrijos a convertirse en el presidente de facto de Panamá y creó el título de máximo líder de la Revolución Panameña para sí mismo. Para entonces, Noriega ya era parte de la nómina de la CIA. Recibía pagos regulares por el trabajo de inteligencia que prestaba, siendo parte fundamental de la red de inteligencia que los Estados Unidos poseían para luchar contra los movimientos insurgentes de izquierda en América Latina. Adicional a su sueldo por parte de la CIA, Noriega tenía acceso a los fondos de contingencia de esta organización, que usaba sin cuidado como extinción de su salario y vendía información de los Estados Unidos a Cuba. Las agencias de inteligencia estadounidenses estaban al tanto de esto, así como de su participación en diversas redes de narcotráfico. Existía suficiente evidencia para condenar a Noriega por cargos de tráfico de estupefacientes, pero estos fueron escondidos por las implicaciones diplomáticas que tendría una convicción de Noriega, añadiendole su importante posición de inteligencia dentro de la CIA. Torrijos muere en 1981 en un accidente aéreo, y después de dos años Noriega se vuelve la cabeza de estado de Panamá. No solo creció la represión en el país, sino el poder militar y las conexiones de Noriega con el narcotráfico y el tráfico de armas. Los cargamentos de cocaína llegaban a las costas de Estados Unidos con total inmunidad, gracias a la protección de Noriega, quien cobraba cuantiosas sumas por cada uno. Y Panamá se convirtió en uno de los mayores hubs de lavado de dinero del planeta, y en un centro de distribución de armas para los grupos insurgentes de los países vecinos. Durante mucho tiempo, todos sus crímenes fueron cubiertos. Estados Unidos no podía perder a un agente tan valioso, a un gobierno aliado, ni las bases americanas en las zonas del canal. Sin embargo, la insolencia de Noriega y el descubrimiento por parte de los medios y agencias gubernamentales de numerosas relaciones entre el líder panameño y el narcotráfico, y operaciones ilegales de inteligencia estadounidense, terminaron haciendo que Estados Unidos comenzara a presionar Noriega para que saliera del poder. En 1986, el Senado estadounidense aprobó una resolución para llevar a cabo una investigación por corrupción, fraude electoral, asesinato y tráfico de drogas en contra de Noriega. Fue hasta el siguiente año que el Capitolio cortó la ayuda militar y económica al régimen panameño. Este cayó en impago de sus deudas y su economía se contrajo hasta un 20%. Noriega fue imputado en 1988 en Florida por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Los tribunales lo acusaron de convertir a Panamá en una plataforma de envío de cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos y de permitir que los fondos del narcotráfico se escondieran en bancos panameños. A partir de este punto, las tensiones no hicieron más que incrementarse. En 1989, el Congreso de Panamá declara un estado de guerra con Estados Unidos y al día siguiente un oficial americano fue asesinado en Ciudad de Panamá. Este fue el punto culminante que terminó desencadenando la operación Causa Justa. El 20 de diciembre de 1989 comenzó el despliegue de los 27.000 efectivos estadounidenses que se encargarían de la invasión de Panamá y la captura de Noriega. Comenzaron destruyendo instalaciones estratégicas como el aeropuerto Punta Paitilla, así como el avión privado y el bote personal de Noriega para evitar su escape. Noriega no tenía opciones, con una muy mala reputación entre los panameños, marines por doquier y los principales puntos de escape ocupados, sin contar la recompensa de un millón de dólares que pesaba sobre su cabeza, que hacía de su captura un gran negocio para cualquiera. Terminó refugiándose en la nunciatura apostólica del Vaticano. Los soldados estadounidenses empezaron una guerra psicológica para lograr atrapar a Noriega. Pusieron música rock a niveles ensordecedores. Comenzaron a hacer rugir los camiones blindados en frente del edificio de la nunciatura. Después de 10 días y mucha presión psicológica de parte de los estadounidenses y de Monseñor Lavoa, quien era representante de la nunciatura, Noriega se entrega a las autoridades americanas y es llevado a Florida, donde es juzgado en una corte federal por 10 cargos distintos, entre ellos lavado de dinero y narcotráfico. Fue encontrado culpable en 8 de estos 10, siendo condenado a 40 años de prisión, que fueron reducidos a 17 por buena conducta. Fue extraditado a Francia después de ser liberado en los Estados Unidos, donde fue apresado por 7 años por lavado de dinero y fue extraditado una vez más, esta vez hacia Panamá, donde estuvo preso por crímenes cometidos durante su mandato hasta su muerte en 2017. La invasión y posterior ocupación estadounidense de Panamá resultó en una nueva era de democracia, pero le costó la vida a numerosos civiles que fueron víctimas de este conflicto. Manuel Noriega fue uno de los hombres más corruptos en la historia de los gobiernos de Latinoamérica. A pesar de vivir en una nueva era, un escenario similar no puede descartarse para Venezuela. Después de todo, una historia tan parecida y una administración tan corrupta como la del Panamá de 1989 no pueden tener finales tan disímiles. ¡Gracias! ¡Gracias!